¡Suscríbete al canal! Un placer tenerte una vez más con nosotros. Diversos asuntos encima de la mesa. El primero de todos, hace unos días, 48 horas, 72 horas, una comparecente entre los medios de comunicación, el PSOE municipal y también el PSOE provincial en este caso, contigo como secretario de la organización. Bueno, por la situación que estáis notando desde el Partido Popular, la situación de los impuestos, la subida de impuestos que está generando el Partido Popular en la provincia de Almería. Correcto. Estamos notando y sobre todo la están notando los vecinos y las vecinas de Almería. En el ámbito municipal, pues con una subida de impuestos por parte de los equipos de gobierno del Partido Popular y también en los sitios donde ellos gestionan, donde ellos gobiernan, como es el caso de los consorcios de basura. Es decir, salíamos a denunciar, pues bueno, esta subida de impuestos, como le digo, de la basura, de esta tasa, que ya lo habíamos hecho, lo habíamos denunciado anteriormente en el consorcio de Almanzora-Levante-Los Vélez, con una subida importante del recibo de en torno a los 30 euros por recibo. También en el consorcio del sector 2, también con una subida importante de 9 euros, que ya venía antecedida de otra subida. Y bueno, y ahora, pues también, nuevamente, por parte del Ayuntamiento de Almería, ya se anuncia también esa próxima subida del recibo de la basura, que viene a unirse, pues bueno, al resto de sablazos que la alcaldesa de Almería está dando a los almerienses, como usted bien sabe, con el tema del agua y del IBI, ¿verdad? Bueno, pues la alcaldesa de Almería, que en campaña decía que de ninguna manera le iba a subir los impuestos a los almerienses, pues nada más y nada menos que estas tres importantes subidas, que algunas ya se han producido y otras se van a producir, y que va, en definitiva, a meter la mano en el bolsillo de los almerienses. Y también ocurre en el resto de la provincia, ayuntamientos como Roquetas, como Elegido, como Garrucha, como Purchena, como Macael, todos y cada uno de los municipios, el Partido Popular está subiendo los impuestos y creemos que hay fórmulas y hay maneras de hacerlo de otra manera para que las economías familiares no se ven tan agravadas. Pero la alcaldesa anunciaba el otro día, y lo comentaba, que esta subida, por ejemplo, el tema de la basura, es por un tasazo, que lo llaman los miembros del Partido Popular, por la situación que viene de una normativa europea, que es una transposición, que pasa directamente, y el Gobierno Central es el que está poniendo, y que están todos los municipios y provincias de la provincia, en este caso de España, que están todos con la misma situación, de que todas tienen que subir por el que menos, el que más, en este caso, más ensucio, más lleve a cabo, no la limpieza, más sancionable va a estar. Pero es una cosa del Gobierno Central con los ayuntamientos. Estoy de acuerdo en todas sus posiciones, excepto en lo último. Es verdad, esto es una cuestión, una directiva europea, con el lema de que contamina paga, y se deriva a los Estados miembros. Por cierto, como le digo, en la Unión Europea, que es donde se aprueba, donde el Partido Popular Europeo tiene mayoría, y aprueba esta cuestión. Por lo tanto, partimos de esa base. Pero es que, como le digo, la transposición, quien contamina paga, y en este caso, aquí hay una, podemos decir, una ausencia de gestión, por ser benévolo en el comentario. Es decir, el Partido Popular, ya le digo, en estos dos consorcios, en el Almanzura, Levante y Los Vélez, como en el de Sector 2, como ahora aquí en el de Almería, están haciendo un tratamiento incorrecto de los residuos. Es decir, llevan mucho tiempo, muchos años gobernando en estas administraciones para que hubieran puesto medidas para poder solucionar esta cuestión. Y tenemos que creernos ya el tema del medioambiente, el tema del tratamiento de los residuos. Y lo que no podemos hacer es que los vecinos estén reciclando y separando los residuos en sus casas y luego llegar a las plantas y que todo vaya al mismo sitio y que no haya ese reciclaje, esa gestión de los residuos. Y ante eso, la Unión Europea castiga. Y las administraciones, en este caso del Partido Popular, en lugar de acometer medidas, de poner cuestiones encima de la mesa para poder solucionarlo, lo que decide es una solución fácil, que es cargar esta tasa, este impuesto, en el bolsillo de los vecinos. Simplemente y llanamente eso. Efectivamente, nosotros hemos salido a denunciarlo, lo vamos a seguir denunciando y creo que es lo que tenemos que hacer, porque no puede ser, ya le digo, que sean los vecinos los que carguen con este impuesto que, bueno, que en definitiva viene a afectar directamente a la economía familiar. Cuando aseguráis, ¿es política útil del Partido Socialista frente al afán de recaudatorio del Partido Popular? ¿Perdón? ¿Política útil del Partido Socialista frente al afán recaudatorio del Partido Popular? El Partido Popular se ha convertido en una máquina de recaudar impuestos en esta provincia y en la ciudad de Almería, que además, particularmente en la ciudad de Almería, yo que vivo aquí, usted y yo que además somos vecinos de barrios, vemos cómo están nuestros barrios, cómo están nuestras calles, pero en cualquier barrio de la ciudad de Almería. Esa recaudación de impuestos no se traduce en unas políticas y en unas acciones que reviertan en una ciudad limpia, en una ciudad cuidada, en una ciudad donde no haya basura. Almería hoy es conocida, fuera de Almería, como una de las ciudades más sucias que hay en este país. Es decir, vemos cómo todo está totalmente desatendido, cómo hay muchísima sociedad, cómo hay olores. Hemos visto, yo que vivo en la zona de Ciudad Jardín, junto al paseo marítimo y en la zona de la costa, vemos cómo los visitantes, los turistas que vienen, pues van comentando por la calle, porque se escucha la sociedad y cómo se encuentra en particular este barrio, y es extensible al resto de barrios. Por lo tanto, creo que además, ahora, cuando por parte del gobierno de España, con unos fondos europeos, unos fondos net generation que se consiguieron, y que en este caso las distintas administraciones podían tener acceso a ellas, pues podían también invertir. Y además, estos fondos vienen encaminados precisamente todo a la cuestión verde, a toda la cuestión ambiental, para poder establecer mecanismos para que en estas plantas de reciclaje poder invertir, poder actuar y hacer un tratamiento correcto. Porque es que además, en esa directiva europea, no solo se plantea que se castigue y se penalice la no gestión y el no reciclaje, sino que cuando se hace bien, se te bonifica y se te premia. Por lo tanto, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, pero en este caso particular, las administraciones que están gobernadas por el Partido Popular y que tienen esa responsabilidad, esa competencia, tienen que ponerse manos a la obra. Entonces, esa subida de que se va a llevar a cabo por parte de la basura en Almería, ¿tiene que ver entonces por una sanción que viene de Europa? ¿Por qué no se hacen bien las cosas en Almería? Efectivamente, es decir, lo dice claro la directiva, quien contamina paga. Pero así están todos los municipios de España, porque claro, cuando dicen que estamos intentando, claro, la alcaldesa asegura, no, es que estamos todos los municipios igual, tenemos todos los mismos problemas. Bueno, yo le puedo hablar de los, no los municipios, yo no le puedo hablar de otras capitales, de provincias, porque lo desconozco, sería... No, como está en la FEM, está en la FAB, en Andalucía, en toda España, y es un sablazo, como dice la alcaldesa. Sería muy atrevido por mi parte, ¿no? Es verdad que la cuestión del reciclaje y otras cuestiones desde el punto de vista ambiental, pues en España no vamos al mismo ritmo y al mismo nivel que el resto de Europa. Eso es una evidencia, pero hemos tenido tiempo para poder, por lo menos intentar poner paso en este sentido, ¿no? Y bueno, lo que sí le hablo es de la ciudad de Almería, y ya le digo, de estos dos consorcios, que agrupan a muchísimos municipios, municipios muy importantes, y que también están aplicando esta subida, porque ya le digo, es una tasa que se aplica cuando hay una mala gestión de esos residuos. Además, le digo más, desde el Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz, esta cuestión también se llevó para que fuera la Junta de Andalucía la que pudiera asumir ese coste para que los vecinos no tuvieran que hacer ese desembolso. Y el Partido Popular votó en contra. Hay otras comunidades autónomas, en este caso como es Asturias, que sí asume este coste en aquellos sitios donde no se acepta gestión. Por lo tanto, la realidad es esta. La verdad es la verdad, la diga Arga Menor, no su porquero, y en este caso la diga la alcaldesa o dirigente del Partido Popular, esta es la realidad. Otro asunto, Antonio, infraestructura. La última vez que estuviste con nosotros, recuerdo que te pregunté, ¿seguro, Antonio, que va a llegar el AVE en el 2026, corredor mediterráneo? Sí, Rafa, estoy convencido y tal. Pasa el tiempo y ahora nos estamos dando cuenta de que el 2026 ya va a ser imposible, que la obra puede ser que esté finalizada en el 2026, puede ser que esté finalizada, pero lo que es el tren, el AVE, en la provincia, en la capital almeriense, se habla del 27-28, más que todo por la conexión que hay con Lorca, que si no pasa por Murcia y Lorca, no pasa, pues no llega a Almería. ¿Qué le podemos decir a los almerienses cuando desde el Partido Socialista habéis estado diciendo, sí, sí, que viene el 26, que viene el 26? ¿Ahora qué decimos? Mire, le quiero hacer una reflexión, si me permite, en relación a esta cuestión. Bueno, el otro día veía yo, yo que soy muy, soy un seguidor vuestro, yo veía una entrevista en esta casa, que era un periodista de esta casa, el señor Antonio Felipe Rubio, al director de La Voz de Almería, el señor Pedro Manuel de la Cruz, creo que se llama Entrevistas con Vistas. Con Vistas, en la Feria de Almería, con motivo de la feria, hacemos siempre entrevistas. Y bueno, vi la entrevista a Pedro Manuel de la Cruz como el decano de los directores de medios de comunicación a nivel de toda España, por toda la trayectoria que lleva, y una persona que evidentemente ha visto pasar la realidad de esta provincia. Y al final hablaban, bueno, le planteaba al periodista cómo veía Almería, y Pedro Manuel le hacía una reflexión, me pareció muy interesante, de dónde venimos, esta provincia, lo que era, hace unos años, hay que recordarlo, y lo que se ha convertido en una provincia pujante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y bueno, gracias, evidentemente, a la sociedad almeriense, a los almerienses, a los empresarios, pero al conjunto de la sociedad. Y hablaba de algunos hitos, de algunas acciones importantes que habían transformado esta provincia y esta ciudad. Creo recordar que hablaba del paseo marítimo de Almería. Creo recordar también que hablaba del encauzamiento de la Rambla y esa puesta a disposición de este espacio para los almerienses. Hablaba de la universidad, hablaba de la llegada de la A92, hablaba también del AVE y de la llegada inminente del AVE a esta provincia. Y yo hacía la siguiente reflexión. Todos estos hitos que marcó el señor Pedro Manuel de la Cruz en esta entrevista, todos y cada uno de ellos llevan el sello del Partido Socialista Obrero Español en esta provincia. Es difícil, Rafa, encontrar alguna acción, alguna infraestructura que haya sido determinante para esta provincia que lleve el sello del Partido Popular. Con lo cual, situar, ahora esto que hablan los politólogos y los expertos en comunicación, el marco mental en la llegada y la finalización del AVE como hace el Partido Popular, es una estrategia de la derecha, pues evidentemente para tapar sus vergüenzas, para tapar las debilidades que tienen en la gestión y particularmente en el AVE. A mí me daría pudor hablar del AVE siendo un dirigente del Partido Popular cuando la biblioteca está ahí y sabemos lo que sabemos. Es decir, ante todos los años, los siete años de Mariano Rajoy, quien no se movió ni un dedo para la hora del AVE, no se hizo absolutamente nada. No se puso ni una traviesa de AVE en esta provincia. Si el Partido Popular en esos años hubiera hecho un 15, un 20% de lo que ahora está haciendo el Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, y lo que hizo el señor Zapatero, el AVE ya sería una realidad en esta provincia. Y evidentemente, efectivamente, nosotros hablamos, y ayer, creo que era, no sé si era una directora general, una secretaria de Estado, hablaba que mantenía la fecha de esos 66, creo que eran 66 meses de ejecución del AVE. Arejo Níjar, que se habían puesto dos modificados, que tenían que estar terminados. Que el Partido Popular quiere colocar el marco mental, porque no tiene otra defensa posible en el año 2016, 2017, 5, 6, 7, meses arriba, meses abajo. Oiga, perfecto, pero la realidad es que el AVE va a un ritmo, un 65%, por encima del 65% de ejecución, todos los tramos en construcción. Había un problema en Lorca, por cierto, con un ayuntamiento del Partido Popular, donde lo que los socialistas hemos hecho, en este caso desde el Gobierno, ha sido ponernos de acuerdo y hablar y dialogar para llegar a un acuerdo y que tenga un buen encaje en la ciudad de Lorca. Nosotros, desde el Partido Socialista, tendremos muchos defectos. Como todo el mundo. Pero el diálogo y el acuerdo es la base fundamental de la política de hoy. Y lo estamos demostrando y lo demostramos también en la ciudad de Lorca, que es el problema que ha habido, por cierto, con un ayuntamiento del Partido Popular. Oiga, pues ya está resuelto, ya se está avanzando, vamos a ello. El Partido Popular no puede decir lo mismo. El Partido Popular, en este momento, a la hora del acuerdo, a la hora del diálogo, solo puede entenderse con quien puede entenderse. Pero nosotros, oiga, pues los técnicos van a un gran avance en la obra, meses arriba, meses abajo, pero la realidad es que el AVE va a llegar a la provincia de Almería, el horizonte lo tenemos ahí y va a ser importante para esta provincia. ¿Cuál es ese horizonte, Antonio? Si te pregunto, ¿cuál es el horizonte? Claro, ahora ya siempre el 26, el 26. Y ahora el horizonte está ahí el 27, el 28, el 29. Independientemente, yo no le puedo dar una fecha concreta, yo no le puedo decir, oiga, el 8 de febrero del 2027. No está de santo, pero... Claro, ¿por qué? Como está vendiendo durante este año, 26, 26, 26. Y ahora llega, y no, no, no pasa nada, si no el 26, el 27, si no el 28, pues todavía no el 26. Precisamente, eso que usted me está dando es el marco mental de la derecha. Ese es el marco mental que usted, en definitiva, por la declaración del Partido Popular... Todos los que se sientan aquí del Partido Popular dicen lo mismo. Dicen, claro, es que nos dijeron una fecha y ya no es la fecha, eso es otra fecha. No pueden decir otra cosa. Pero también te digo una cosa, y esto es plan de reflexión, ya que tú me has dado una reflexión, yo te doy otra reflexión. En el momento de que cuando gobernó el Partido Popular, digo por el tapeado famoso de los... No lo he nombrado yo, ¿eh? No, pero se lo digo porque como siempre se dice... Es que el país estaba a punto de estar intervenido cuando entró el Partido Popular a gobernar. Y el Partido Popular decidió terminar la A7, la autovía de A7, que no teníamos con Málaga, llegaba a Ganada y se llamaba la autovía menguante, en la que se inauguraban tres kilómetros y se caían dos. Entonces, se decidió entrar. Mientras tanto, se tapeó lo... Dicho por el Partido Popular, para aquellas personas que piensan que es que estamos hablando en voz... Lo que dice el Partido Popular es esto, es que esa misma reflexión que tú me estás dando, yo te digo, lo que dice el Partido Popular es que durante esos siete años que estaba gobernando, estaba el país a punto de intervenir, no había ni un duro. Y yo le digo... Y se dedicaron a hacer la autovía, simplemente eso. Y se tapearon eso, porque sí, que se hacía un dos túneles en mitad de la nada. Y yo... Esa es la reflexión. Y yo le digo que el Partido Popular lo que hizo fue llevarse el dinero del AVE a Galicia, porque el señor Rajoy era de Galicia. Y se llevó el dinero a Galicia para hacer la obra del AVE. Y aquí nos dejaron a dos velas. Quien dice con el AVE dice también con el resto de infraestructuras hídricas. Le recuerdo que el último presupuesto del Partido Popular gobernando en este país, Almería nos situó como farolillo rojo. Nosotros que somos tan aficionados al fútbol, usted culé y yo merengue, le situó en el farolillo rojo. Nos situó en el farolillo rojo en cuanto a inversión por habitante. Y hoy, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, somos la cuarta provincia en cuanto a inversión. Después de Madrid, después de Barcelona y después de Valencia. Gracias precisamente también a estas inversiones. Por supuesto a la del AVE, ¿no? Son 3.500 millones de euros de inversión. Bueno, aquí, en esta provincia, se está invirtiendo diariamente medio millón de euros en cuanto a la infraestructura. Y ahí está, es una realidad. Por eso le digo que el Partido Popular, bueno, por no hablar de todas las mentiras que nos contaron con las tortugas, que a mí me tocó estar en la delegación de medioambiente, el señor Rafael Hernando, bueno, le crecía la nariz como a Pinocho, contó mentiras, todas las que pudo y todas las que quiso, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que ser serios en este tema. Es verdad que, bueno, fruto de una obra de esas características y de esas importancias, pues puede sufrir, bueno, pues inconvenientes, atrasos, problemas, pero lo cierto y verdad es que, y lo que es lo que le molesta al Partido Popular y por eso sitúan esta cuestión en ese marco mental, es que el principal impulso lo dio Rodríguez Zapatero, con el inicio de la obra y con un avance importante, y tuvimos siete años en vía muerta, hablando precisamente de AVE y de trenes, y ahora ha sido un gobierno socialista que ha vuelto a dar ese impulso. ¿Cómo os sentís, después de lo que acabas de comentar, la inversión que se hace por día en la provincia de Almería, un diario de Almería hoy, portada, los trenes con Almería son los que más retrasos sufren, el tren de Almería es el que acumula más retrasos de toda España? Y ayer se reprobó en el Senado, donde tú estás como senador, al ministro Oscar Puente, ante su incapacidad y nefasta gestión al frente del Ministerio de Transporte. Lo ha, bueno, evidentemente... Sí, sí, sí. Partido Popular, ¿eh? Partido Popular, y luego el periódico de hoy. Y le pregunto, ante la inversión, ¿dónde está? ¿Por qué tenemos que ser lo último en todo, Antonio? Bueno, le acabo de decir que en los últimos no, somos los cuartos en cuanto a inversión por habitante. Inversión, pero tenemos los que más... Permítame. ¿Y por qué más? En cuanto a inversión por habitante, además este diálogo lo vamos a continuar usted y yo, fuera de aquí, tomando una Coca-Cola, una cerveza, lo que queramos, porque además es muy interesante. Sí, sí, sí. No somos los últimos porque somos la cuarta provincia en cuanto a inversión y tenemos unas inversiones que es... Yo cuando voy a Madrid con mis compañeros somos la envidia. Y decimos, bueno, ¿cómo está ahí, Almería? ¿Cómo va el AVE? Ojalá es nuestra... Es decir, esta es una realidad. Es verdad, y el propio ministro Puente así lo ha explicado, que bueno, durante los siete u ocho años de gobierno del Partido Popular no se hizo ninguna inversión tampoco en cuanto a renovación ferroviaria, de vías, de trenes, y ahora se está produciendo esa renovación y esa renovación implica, evidentemente, que haya determinados problemas en algunos sitios y evidentemente habrá que trabajarlos y habrá que solucionarlos y no estoy disculpando. Eso es una realidad y hay que solucionarlos y hay que disculparlos, pero en los últimos no. La reprobación que usted me hacía del ministro Puente, evidentemente el Partido Popular utiliza el Senado, donde tiene mayoría, como caja de resonancia para poner en cuestión, bueno, dentro de su legitimidad política, ¿verdad? Para poner en cuestión, pues en este caso ya lo han hecho con otros ministros, en este caso con el ministro Puente. Es fácil, como una mayoría, poder reprobar su, como dice, nefasta gestión. Oye, todo lo contrario, no solo el ministro Puente, creo que todos los ministros y ministras que han estado en la materia, en transporte, en fomento, en este caso, pues yo creo que han demostrado una sobrada valía y nosotros aquí en Almería creo que tenemos que estar muy agradecidos. Produce cierto sonrojo que sea una senadora de Almería del PP la que lleve a cabo esta cuestión, esta iniciativa, cuando estamos teniendo la inversión de AVE que estamos teniendo en esta provincia. Creo que desde la dirección del grupo del Partido Popular podrían haber buscado a otra persona, porque precisamente Almería, en cuanto a inversión en infraestructura, vamos muy bien, como le decía. Pero le digo más, si se reprueba al ministro Puente por esa cuestión que se apunta, ¿qué hubiéramos tenido que hacer con el señor Íñigo de la Serna, del Partido Popular, que no puso ni una sola traviesa de AVE, ni una sola obra de infraestructura, y aquí, en la provincia de Almería, se le pusieron hasta medallas de la provincia en actos de la Diputación Provincial? Tendríamos igual a los ministros federalistas, tenemos que ponerle una rotonda en cada uno de los pueblos, porque aquí, aquí le digo, y le termino, porque aquí, ya le digo, se le venía este ministro con las manos vacías, y lo único que hacíamos aquí es hacer, pues, permítame un provincialismo cateto, para poder agradarlo y poder agasajarlo, y lo que no hizo fue traer inversiones. El ministro de la Serna puso encima de la mesa un cronograma en el que las obras llegaban en el 23, llegó el Partido Socialista y lo pasó al 26, y todavía, desde el PP están preguntando cómo es posible que se pase al 26. Y el señor Rodrigo Rato vino aquí, y a propietel el Euromé en 2005, y por aquí vamos, el señor Rodrigo Rato, que ahora está en el secuestro intensivo. Rato no, era Cascos, el ministro Cascos fue el que... Creo que fue Rato, pero bueno, cascos, Rato, Rato, cascos, tanto monta, monta tanto. Antonio, no quiero que te vayas sin... Congreso Federal, que tenéis en Sevilla, estáis ya preparados, maquinaria preparada en la provincia de Almería, para apoyaros. Sí, nosotros, evidentemente, qué decir, hay solo un candidato, el compañero secretario general del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es, en fin, está haciendo, o bueno, que le voy a contar, una gestión al frente del gobierno impecable, desde cualquier punto de vista que se mire, para la provincia de Almería, ya le digo, en infraestructuras, también en la cuestión de empleo, la cuestión económica, la subida de las pensiones, la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, 113.000 jubilados, la bajada de... La subida del salario mínimo interprofesional, 150.000 trabajadores... Pues nosotros, en este sentido, desde Almería, pues todo el apoyo al compañero Pedro Sánchez, tenemos este congreso, dentro del partido, que celebraremos en Sevilla, estamos en la organización, ahora, de todos nuestros procesos internos, y bueno, pues como secretario de organización, encantado con mi partido, porque, siempre lo digo, y me gusta decirlo, somos el partido que mejor practica la democracia interna a la hora de la participación de la militancia, y para eso, para mí, personalmente, permítame que le diga, es un verdadero orgullo. ¿Se puede gobernar un país sin presupuestos, presupuestos prorrogados, y al segundo año, de nuevo, volver a prorrogarse, si no, porque hoy se tenía que haber estudiado la senda de gastos, aprobado la senda de gastos, se ha tenido que retrasar, porque no hay, en este caso, el apoyo todavía, de los partidos que están apoyando al gobierno, ¿se puede gobernar? ¿Se puede continuar? ¿Llegará un momento en el que se pueda partir esta legislatura? Mire usted, hoy la política y el trabajo parlamentario, las escenas parlamentarias, no son las de hace 15 o 20 años. En definitiva, hoy las mayorías absolutas de otros tiempos han pasado la historia, estamos ante el Parlamento muy fragmentado, y a nosotros, lo único que nos queda es lo que le decía anteriormente, el diálogo, el trabajo, y estamos convencidos de que, y así lo han anunciado la propia ministra de Hacienda y el propio presidente del gobierno, que vamos a trabajar para sacar adelante esos presupuestos. Y el presidente del gobierno dice que hay legislatura para rato y en eso vamos a estar. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, con diálogo, con trabajo, para sacar unos presupuestos que además, son unos presupuestos que están beneficiando a la mayoría social de este país porque la salida de estas situaciones de crisis derivadas de la pandemia y también de la guerra, de la invasión de Putin en Ucrania, pues se está soportando, no la están soportando, como digo, la mayoría social, los más vulnerables en este caso, sino que, oye, a estas personas, a estos vulnerables, no como decía el Partido Popular, que tuvimos que soportar la salida de la crisis sobre los hombros de los más vulnerables, pues se le está dando, eso que le decía anteriormente de la subida del salario mínimo, de las pensiones, reforma laboral, bajada del IVA de los alimentos, del combustible, etcétera, etcétera, para que no pierdan ese poder adquisitivo y los resultados están ahí, tenemos una de las inflaciones más bajas en el entorno de la zona euro, todos los organismos internacionales nos dan unas previsiones de crecimiento, previsiones y un crecimiento actual importantísimo, por ejemplo, en la provincia de Almería tenemos unos datos de paro y de empleo que no se recuerden desde 2008 y por lo tanto tenemos una obligación de seguir gobernando porque la alternativa es un Partido Popular con Vox, entrado, ya lo vemos donde están gobernando, que en algunos sitios han perdido hasta el apoyo de Vox, donde las políticas son políticas, como les digo, de subida de impuestos, como comentábamos anteriormente, políticas de recortes y políticas que desde el punto de vista social están encaminadas a perjudicar en este caso las políticas de igualdad, las políticas de inmigración, en definitiva las políticas sociales y nosotros tenemos esa obligación, vamos a trabajar para que estos presupuestos salgan adelante con el diálogo, con el consenso, que es lo que la ciudadanía nos ha pedido. ¿Y si en estos momentos como está con un prófugo de la justicia como el Carles Puigdemont que se tenga que gobernar gracias a él y en el Congreso de los Diputados la mayoría de las iniciativas que se presentan están todas? No, no es cierto, no es cierto, todas las leyes que ha llevado el Partido Socialista al Congreso de los Diputados, 17 leyes, han salido hacia adelante, otras cuestiones no han salido, pero creo recordar que más de 500 iniciativas han salido hacia adelante en el Congreso de los Diputados, ese es otro bulo, otra fake que la derecha intenta colocar para que, oye, intentar debilitar al gobierno. Nosotros no estamos en eso, eso no es una realidad. Oiga, si, y además, permítame que le diga, hablaba usted del techo de gastos, oiga, el Partido Popular entra en una contradicción muy grande en este sentido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Andalucía ese señor Moreno Bonilla dice que tiene colapsada totalmente la financiación y que no hay más dinero ni para educación ni para sanidad y que le pide más al gobierno, que hace que no le ordena a los diputados de Andalucía que voten a favor de este techo de gastos que va a significar 900 millones de euros para Andalucía para poder invertir en todas esas políticas públicas. Es decir, es una contradicción muy grande. A veces, a veces, y nosotros, el Partido Socialista en ocasiones lo hemos hecho, los políticos tenemos que poner por delante los intereses de la ciudadanía, los intereses del partido. y el señor Moreno Bonilla y los líderes, presidentes de comunidad autónoma del Partido Popular deberían de poner por delante esos intereses porque aprobando este techo de gastos sería, como le digo, en el caso particular de Andalucía 900 millones de euros y está anunciando de que no hay, de que no tiene más dinero para poder implementar políticas públicas, pues aquí lo tiene. Como le digo, a veces, ¿tendremos presupuesto para el próximo año? Siempre, a veces, siempre, ¿tendremos presupuesto aprobado? A veces, siempre, lo decimos de palabras que lo primero son los ciudadanos pero en este caso, en este caso no es así. Por lo tanto, creo que aquí y en particular en Almería, también los diputados yo le hago ese llamamiento para que aprueben este techo de gastos. Le digo, yo entiendo y vamos a trabajar para ello, para que haya presupuesto. Yo, como le decía anteriormente, una bola mágica no tengo. Y si no, y si no, pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Se pueden prorrogar presupuestos, están los presupuestos de un año valen para otro porque además, fíjense cómo están llegando aquí en trombas y además, fíjense, le doy otro dato en cuestión de las financiaciones en la comunidad autónoma con respecto al trasvase de dinero que hacía el señor Rajoy actualmente en el mismo periodo de tiempo estamos por encima en torno al 47% más de financiación que da el gobierno de España. Por lo tanto, aquí no hay un problema de financiación, aquí hay un problema de falta de gestión del señor Moreno Bonilla que tiene principalmente la sanidad, hecho unos zorros porque saben y a pesar de que los profesionales sanitarios se dejan la piel, pero vemos esas listas de la vergüenza, esas listas de madrugada, esas colas de madrugada para poder ir al médico de cabecera para una operación quirúrgica o para un especialista, ¿verdad? Es una auténtica barbaridad. ¿Quién no conoce qué vecino o vecina no conoce o no sufre en sus propias carnes esas listas de espera en cuestiones algunas de ellas muy, muy sensibles que no quiero entrar? ¿Qué está pasando con la educación? Ha devuelto el señor Moreno Bonilla una cantidad de dinero ahora ingente también al gobierno de España para no implementar dinero en cuanto a escuelas infantiles. ¿Cómo se puede devolver dinero? En definitiva, en definitiva, no hay un problema de financiación en Andalucía, hay un problema de mala gestión y de ausencia de gestión del señor Moreno Bonilla que trata de tapar adobando bien desde el punto de vista de la comunicación para tratar de tapar su vergüenza. Pues Antonio Martínez, senador del Partido Socialista, secretario de Organización del PSOE en la provincia de Almería, es un placer tenerte con nosotros en la entrevista, cómodo, bien, todo magnífico. Perfectamente, como siempre, muy a gusto. Las puertas abiertas de esta casa, Antonio, en cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para la provincia de Almería. Muchísimas gracias por la invitación, Rafa. Un placer y ya sabes, las puertas abiertas. Muchas gracias, buenas noches. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya mañana viernes a partir de las 9 de la noche y ya sabes,